La camisa para la venta, el segundo, chostra para la venta. No es tigre, el tigo, y a la mañana de la mañana de la mañana de la mañana. Un caro de la mañana de la mañana de la mañana. Vamos a darle gracias a la mañana de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 La canción que viene ahora es la canción más famosa de nosotros, ninguna. Bueno, esta canción es la canción que a todo el mundo le gusta, porque es la canción que nos hizo famosos, no sé por qué. Famoso para los cuatro lados. Vamos a tocar en Indonesia, en una calle que haya llegado a usted, que se llama la calle de Indonesia. En Sidra, en Sidra. Bueno, vamos a tocar en Sidra la semana que viene, junto al Tripli, que está aquí. Y vamos a tocar en Luquillo el 8 de diciembre. Esta canción se llama Cigarrillos, cerveza y horror. No, vamos a tocar en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Muérate! ¡Vamos a ir con la gaza! MIGAMILIOS PELDER SANTAL ¡Tiene gente! ¡Tiene tricolet! MIGAMILIOS PELDER SANTAL ¡Tiene tricolet! MIGAMILIOS PELDER SANTAL ¡Vamos! 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 ¡Increímos esto como una fiesta para todos ustedes y para todos aquí en el escenario Como enciende el tema, un poquito de lágrimas del mundo. Bueno, la canción te viene ahora. Oye, esta gente se acabó la boca, la que ya era seco. No, es que la boca se tapaba porque la boca tiene las frutitas. Se estaba tapando porque tiene frutitas. Bien fácil. Si compran el vasito de los hijos de la calle. El vasito de hecho, en la próxima, viene premiado. El vasito de hecho, entre los hijos de la calle, en la especie. ¿Quién es premiado con qué? ¿Quién está para? Con lágrimas del mundo. Bueno, esta canción que viene ahora es una adaptación de una canción bien famosa. ¿Cómo sale? A ver cómo sale. Primera vez, estreno, aquí en Atleto. Vamos a ver cómo sale. Dale, gracias. A ver cómo sale laIGN. ¡A la crujería, ¿qué le haces? understands. ¡Gracias! 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 a la página en Facebook, Facebook, nos sigue la caña y www, nos sigue la caña, ya mismo